Como este programa, pero que solamente hemos podido traer a tres cantantes, pero van a estar más, ¿no? No, van a estar ellas tres. Ah, ellas tres. Pero bueno, se harán una idea de lo que es este documental, que se puede ver aquí en Casa de América ha sido el estreno, y supongo que también están mirando, bueno, tiene el apoyo de Televisión Española, con lo cual se podrá ver a través de Televisión Española, y no sé si se va a llegar también a salas aquí en nuestro país. Sí, bueno, va a estar en Madrid, va a estar ahora cuatro semanas en una sala de cine de la Casa América, y están en este momento moviéndose la distribución para las distintas ciudades después. ¿Y cómo consiguió a tanto músico para que participara? ¿Cómo fue esa búsqueda? Bueno, fue un trabajo de investigación, trabajamos con Chano Díaz Lima, que es el director musical de la película, con algunos asesores musicales también, como Rafael Santa Cruz, Tito La Rosa. Se hizo un trabajo riguroso para escoger bien los músicos, y bueno, se hizo un trabajo de guión muy largo, también es co-guionista de la película Ana de Prada, con la que trabajamos en la investigación, el guión, también nos ayudaron en la investigación. Es un trabajo de un equipo grande de preparación, de investigación, y estamos recogiendo el fruto de un esfuerzo de mucha gente, en realidad, porque...